Música 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 Aquí terminó este mi rezo, hoy menekina nenejendú Añangatumase por el puñe, beaguaje, montera, janguá Se nada aonte tranquilamente, aníba, iba nenejendú Dejendú, pamá, de bandera, janguá, bandera, janguá Música 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 ¡Venga! ¡Pobre Rubén! ¿Cómo va pobre Rubén con la esposa que ahora tiene? Y él me dice que va bien, cada año viene un nene El año que viene un nene y en el próximo otro nene Cada vez que pasa un nene, viene un nene y otro nene Al suelo no le conviene, porque sabe que lo mantiene Al suelo no le conviene, porque sabe que lo mantiene La suela que doña Irene le dice, mire Rubén Esto ya no nos conviene, esto ya se va a acabar Esto ya no es un hogar, sino una fábrica de nene Esto ya no es un hogar, sino una fábrica de nene Esto ya no es un hogar, sino una fábrica de nene La suela que doña Irene le dice, mire Rubén Esto ya no nos conviene, esto ya se va a acabar Esto ya no es un hogar, sino una fábrica de nene Esto ya no es un hogar, sino una fábrica de nene Esto ya no es un hogar, sino una fábrica de nene Vuelvo a vivir y vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Y el amor volvió hacia mí, volvió hacia mí Y ancha pájaro en el cielo azul No te separe ya de mí, como la luna quita al mar Al mar, al mar Y así tus ojos roban el color Y la violeta cuando está en flor Y perfuma mi corazón Y ha vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomado de mis manos Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campana cuando te siento rey Pero el viento y tu tierna voz Le dan a todo su color La 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 Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Mi amor volvió hacia mí, volvió hacia mí Seña que a pájaro en el cielo azul No te separe ya de mí como la luna quita al mar Al mar, al mar Usa un burro con el color De la violeta cuando está en flor Y perfuma mi corazón Y ha vuelto a vivir lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomado de mis manos Hablándome de amor, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Oigo la lampana cuando te siento Reír en tu pelo el viento y tu cierta voz Le dan a todo su color La 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 La, 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 la... Música Te fui por el imante a topar Arroyo yo se van e ir a ikan Música Música Se le llamo y ves el camaco en mi Con tu mola que bañe no va a ir a Para escapar a la pesa que a mi güey Te me llevas mi cosa canguita Para escapar con agua y merezca Nosotros te llevare un mismo muro A escapar a la pesa que a mi güey Eres que año jeco ser esa Música 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 Voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer De mi labio está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tus brazos como a nadie Porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer 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 Y te voy a enseñar a querer